a las noticias destacadas del día. Ministerio Público firmó junto a 15 instituciones convenio que da vida a modelo especializado en atención a mujeres víctimas. En operativo realizado esta mañana, el Ministerio Público coordinó la captura de un hombre por el robo de un vehículo. La Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público firmó junto a las autoridades de 15 instituciones el convenio que da vida al modelo de atención integral para mujeres víctimas de violencia, Ixquem Maymi. En el Maymi, las instituciones que hoy firmaron el convenio trabajarán en un solo lugar para atender a mujeres víctimas de violencia, brindándoles con ello una respuesta institucional coordinada y especializada, y con acceso a servicios sociales de salud, educación y empoderamiento económico. Con ello se mejora el acceso de las mujeres a servicios esenciales, se rompe el ciclo de violencia y les permite recuperar su proyecto de vida. El Maymi tendrá competencia en el área metropolitana y brindará atención las 24 horas del día, los 365 días del año. En seguimiento e investigación, el Ministerio Público, a través de la Unidad contra el Robo de Vehículos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, en coordinación con la Sección contra el Robo de Vehículos de ICDPNC, realizó dos diligencias de allanamientos en inmuebles ubicados en la colonia San Antonio, zona 9 de San Miguel Petapa y en la zona 15 de la ciudad capital. En la dirigencia realizada en San Miguel Petapa se coordinó la aprehensión de José Maquiz Escobar, de quien se estableció que luego de acordar la compra-venta de un vehículo, se reunió con su víctima el 11 de octubre de 2019 para finalizar la negociación, entregando un cheque con el monto acordado. Indicó a la víctima que haría un recorrido para verificar el estado del automotor y se dio a la fuga. El cheque entregado por la compra no tenía fondos. Música